Buenos días. Esta semana vamos a hacer unas caballas en escabeche que ya las hemos partido por la mitad, le hemos sacado la espina. Tenemos tres caballas, un vaso de aceite, medio vaso de vinagre, sal, romero, pimentón, tres o cuatro ajitos, una cebolla, dos zanahorias, un puerro, tomillo, laurel y unas chalotas. Esto va a ser la guarnición. ¿Vamos a empezar? Venga, vamos a empezar. El vaso de aceite que tenemos lo vamos a echar un poco y vamos a dorar las chalotas que las tenemos coladas y vamos a dejar que se dore poquito a poco. Mientras tanto vamos a partir la cebolla y la vamos a cortar en juliana. Vamos a sacar la primera capa del puerro. también lo vamos a lavar un poquito y lo vamos a partir en los gajitas, lo vamos lavando, ahora lo partimos aquí en otras gajas. Ahora vamos a hacer lo mismo con la zanahoria, tenemos la parte de arriba y la de abajo, ahora a pelarlas. Todo es la guarnición de la cabal, ya serán las verduritas. Es sano esto. Y además esto se puede dejar hecho y aguanta una semana bien hecho en la nevera. La partiremos en rodajitas también la zanahoria. Vamos a hacer la cebolla que la tenemos cortada, que se vaya haciendo con la chalota. Vamos a hacer un poquito más de aceite y un poco de sal. Les hacemos una marca de los ajos y los vamos a echar también. Que se vaya haciendo. Tenemos la cebolla medio mochadita, vamos a echar el cuerro y la zanahoria. Vamos a echar también todo junto. Echaremos un poquito más de vinagre de aceite. Y que se vaya haciendo todo. Vamos a echarle el pimiento con una colchadadita sopera. Vamos a echarle ahora la mitad del vinagre que tenemos aquí reservado. Vamos a echarle ahora la mitad del vinagre que tenemos aquí reservado. Vamos a terminar de echarle todo el vinagre. Lo tapamos un poquito. Mientras se nos acaban de cocer las verduritas, vamos a preparar la caballa. La vamos a salar por los dos lados. Y la vamos a coger la extraña. Vamos a echarle un poquito de vinagre también al pescado. Echaremos un poquito de aceite. Vamos a poner aquí en el fuego. Con el mismo calor que tienen las verduras y con el vinagre, el pescado se nos acaba de coger. En cinco minutos, al estar así fileteado, lo tenemos. Vamos a echárselo por encima. Y ahora le echaremos el laurel. Un poquito de aceite. Lo voy a tener aquí para dentro. Le echaremos un poquito de romero. Le echaremos un poquito de romero. Las dos hojitas de laurel. Y una ramita de tomillo. Y en cinco minutos se nos hace la caballa. Bueno, pues ya tenemos el escabeche de caballa hecho. Aquí lo tenéis. Eso dice cómeme, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Esto aguanta, yo digo, una semana bien bien en la nevera, ¿eh? No, ¿verdad? No. Vale. Vamos a hacer la ración. Aquí tenemos un pedacito de caballa. Hacemos dos. Que no se quede la gente con hambre. Y ponemos la guarnición de las verduritas. La charota. Y aquí tenemos la ración. Bueno, ya está, ¿no? Y ahora tenemos el escabeche de caballa. Esperemos que os haya gustado la receta. Ya sabéis, dadle al dedito. Y os esperamos en la próxima receta. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, a cuidarse. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.